El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco en Jerez de la Frontera es cuna de historia y protección para una música representativa de España en todo el orbe. Este centro ha sido pionero en la comunicativa pública, en la investigación y en la promoción de los estudios sobre el flamenco. Discos, fotografías, prendas de vestir, obras de artistas inmortales se atesoran en esta edificación a la que en persona o a través de las redes sociales el público puede acceder para hallar información sobre las vertientes flamencas en las que ha sido vital la Cátedra de Flamencología de Jerez. Es una iniciativa privada de 60 años de antigüedad. En el año 2011 la Cátedra de Flamencología decidió cederle al centro todos sus fondos documentales en un alarde de generosidad porque esto es de verdad una documentación única y que no tiene precio. Las exposiciones son frecuentes en estas salas y mediante cada muestra se aprecian verdaderos tesoros musicales. Y de ahí, de esa documentación que se dieron, hemos sacado esta mínima muestra porque esto es realmente una muestra muy pequeña de todo lo que acumulaba la Cátedra. Los artistas íconos del ayer y las figuras que defienden el flamenco hoy tienen espacio en cada rincón de este valioso centro jerezano. Es el principal centro de documentación sobre el arte flamenco del mundo en cero. No es una exageración, sencillamente hay más de 100.000 cantes de flamenco catalogados en base de datos, en audio, miles de vídeos, 6.000 o 7.000 libros sobre el flamenco, que son la totalidad de lo que está escrito sobre este arte. O sea que este centro es muy importante como archivo documental. ¡Gracias!